hola bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta oportunidad vamos a dar respuesta a uno de los inconvenientes que suelen presentarse en nuestros directos de youtube y es que naibob bloquea a nuestros suscriptores primeramente quiero aclarar que naibob es un bot que va a servir de protección para tu canal su función es servir de moderador y aparte de ser moderador protege a tu canal de todos aquellos spam que llegan a tu canal personas que repiten palabras personas que envían excesos de emojis personas que escriben generalmente en mayúsculas o que vienen a lanzar links de otros canales en tus directos por esa razón por ese motivo cuando las personas realizan este tipo de acciones generalmente son bloqueadas por naibob porque tiene un filtro anti spam muy activo pero si tú quieres ser más flexible no quieres que ocurra este tipo de situaciones puedes personalizarlo según tus preferencias y hoy te voy a enseñar cómo hacerlo así que comencemos lo primero que vamos a hacer es conectarnos a la página de naibob este procedimiento no lo vamos a explicar en este momento porque este canal tiene un video tutorial muy completo de naibob en el que te enseño cómo vincular naibob a nuestro canal esto en el caso de que tú aún no sepas cómo hacerlo no lo hayas hecho y muchas cosas más por ese motivo hoy no vamos a explicar este procedimiento en este vídeo pero te dejo por acá una tarjeta para que si lo deseas puedas ir a verlo entonces una vez que estemos ya en el panel de naibob nos vamos a dirigir al tablero que se encuentra el lado izquierdo este que tenemos acá bajamos y vamos a hacer clic en que spam de protección hacemos un clic e inmediatamente se carga esta información que es el panel de control de naibob para el spam de protección que contiene el estatus y los filtros anti-spam que contienen naibob y también vamos a poder observar del lado derecho las acciones que podemos hacer con cada uno de ellos que son estas podemos ver en este momento que todas se encuentran activas por ese motivo se encuentran en color azul ya que están activas y lo que vamos a hacer en este momento que es lo que yo suelo hacer pero tú lo puedes configurar de acuerdo a tus preferencias es desactivar la mayoría de estos filtros y así vamos a hacer con todos los que tenemos en este momento aquí el exceso de mayúsculas exceso de emojis los envíos de links y el exceso de símbolos y repetición de palabras en este caso ya ésta se encuentra en activa fíjense que se encuentra en color gris y lo que vamos a hacer en este momento es proceder a desactivar estos filtros por eso me dirijo del lado derecho hago clic en disable y comienzo a desactivar ven ha cambiado el color del estatus ahora se encuentra en gris desactivo el exceso de palabras en mayúsculas el exceso de envío de emojis y esto lo que va a hacer es permitir que estas personas si puedan realizar esa acción en el caso de los enlaces no los voy a desactivar los voy a dejar activos porque en mi caso no me gusta que tengan personas a colocar enlaces en mi canal si no han pedido mi autorización en el dado caso de que tú desees que las personas envíen algún tipo de enlace o tú quieras colocar enlaces en tus directos tienes que colocarlo en esta lista de opciones aquí en opciones hacemos un clic y podemos hacer una lista de enlaces que sí vamos a permitir en nuestros directos pueden ser enlaces de nuestras redes sociales enlaces de otro canal que tú tengas si lo deseas o un enlace de algún otro canal que tenga colaboración contigo eso va a depender de acuerdo a tus preferencias y luego lo que tenemos en esta parte posterior que vemos aquí es la cantidad de segundos que va a estar suspendida esta persona que envíe un enlace en tu directo aquí está configurado a 600 segundos pero esto tú lo puedes modificar de acuerdo a tus preferencias así que lo dejo así y cierro esta ventana solamente voy a dejar activos los links los excesos de símbolos ese sí lo voy a desactivar un clic y básicamente nos va a quedar así voy a desactivar estas opciones y solamente voy a dejar activa los links claro está esta opción tú las puedes configurar de acuerdo a tus preferencias activando o desactivando el filtro que mejor te convenga de esta manera no tendrás que preocuparte de que el naivo bloquea a tus suscriptores durante tus directos o estrenos hasta aquí el vídeo tutorial del día de hoy muchísimas gracias por tirar mis vídeos y por haberme acompañado hasta este momento te invito a tocar las tarjetas que se muestran al final donde podrás ver más tutoriales esperando que alguno de ellos te pueda ser de utilidad si tienes alguna duda sobre lo que hemos visto escríbenos en los comentarios y si este vídeo ha sido de tu agrado no olvides regalarme un me gusta suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube te informe cada vez que subamos un nuevo vídeo esto es anime di gracias por ver no